amigos en este vídeo estaremos haciéndole una modificación al mustang va a ser la primera modificación estética así que acompañan a ver este nuevo vídeo amigos vean amigos pues antes de empezar yo le quiero retirar este alerón porque quiero hacerle un alerón diferente pero les quiero mostrar los modelos que tenemos este es uno este es otro igual les voy a dejar la imagen que lo hemos instalado también este va sobre este mismo alerón amigos pero también tenemos este estilo que es un poquito más grande igual les voy a dejar la imagen este va sobre el otro alerón que trae el gt el mustang gt pero la versión premium este es gt pero no es premium entonces no viene con ese alerón que va pegado a la cajuela está este este también ya lo he enviado entonces igual les vamos a dejar la imagen pero vean así luce ustedes qué opinan comenten ok vean cómo luce sin el alerón de fábrica ok esta modificación que le vamos a hacer va a ser para la gente que no tenga el alerón de fábrica o que les guste el estilo como va a quedar en amigos ya terminamos el diseño ustedes qué opinan cómo se ve tarde un ratillo pero ya quedó amigos este va instalado aquí con unas bisagras y aquí va a llevar unos sujetadores aprovechando los hoyos vamos a instalar estos aquí para que tenga estabilidad el alerón y tape de una vez este hoyo este vamos a ver si alcanza a llegar la bisagra si no pues vamos a tener que taparlos pero este alerón es el que yo quería amigos para mí se ve mucho mejor se ve un poquito más como a los gustan que les ponen a los nuevos procesos opinan igual lo podemos hacer para cualquier tipo de carro ahorita que lo fabricamos bien como luce ahí está nada más voy a dar un poquito de abertura y porque voy a llevar las bisagras pero prácticamente ya está lista la plantilla creo que se le anda dando sobre el otro alerón vamos a mostrarles vean amigos hasta si ustedes quieren este mismo alerón pero no quieren perforar como yo y tienen ya sea este alerón o el otro que lleva lo pueden instalar también ese nomás sería atornillado acá sobre la cejita de ésta se puede instalar igual se puede ver así quedaría obviamente un poquito más para arriba no se lo tengo agarrado con los tapes pero esta modificación la verdad va a lucir súper bien pero yo quiero que tenga los sujetadores o sea quiero que sea más agresivo que no se va tanto esto entonces vean amigos aquí ya tenemos las bisagras donde va instalado ya las colocamos en esta parte y lo que sigue es aquí el centro de la defensa o la cajuela con el centro del alerón y vamos a hacer una instalación sencilla ahorita vamos a usar unos tornillos con punta de broca nada más mientras nos llega la nueva tornillería que van a ser tornillos de acero inoxidable pero ahorita mientras va a ser esto silicón vamos a usar silicón de automotriz el que se usa para para la mecánica para las cuando colocas una toma de agua o algo entonces vamos a usar esta para los hoyitos y que no se filtre entonces prácticamente ahorita ya está aquí fabricada la pieza vamos a atornillar en la cajuela y después siguen los sujetadores entonces ahorita les muestro silicón para que no se filtre el agua y vamos a aplicar silicón este lo pueden conseguir en cualquier refaccionario ok amigos ya terminamos de aquí de instalar como pueden ver están las bisagras ya instaladas ahora lo que voy a instalar son estos sujetadores lo que van a hacer estos sujetadores van a jalar todavía un poquito más el aleón para acá para que quede más pegado a la cajuela y ahí quedó ahorita lo que vamos a hacer es hacerle el hoyo ahora que sí vamos a tomar las mismas medidas de este lado para pasarlas a aquel lado pues ya quedó instalada la pieza del alerón amigos ustedes qué opinan cómo se ve déjenme retirar este protector que tiene este protector es para vamos a tratar la pieza si se le ve bien pero el color como que no lo ayuda tanto próximamente se viene un vinil pero vamos a ir poco a poco lo que le quiero hacer ahorita es el difusor pero ustedes qué opinan qué les parece cómo quedó esta pieza amigos ya instalamos los sujetadores como pueden ver ahí visar si ustedes no tienen aleón de fábrica pues este es la es un método para instalarlo obviamente ustedes no va a tener los hoyitos de aquí ya es un problema menos recuerden que le agregamos silicona aquí en ambos en los hoyos aquí en la parte de acá si realmente están interesados en comprar esta pieza pues envíen el mensaje recuerden que esta pieza se puede instalar sobre el alerón de fábrica o sobre la cajuela si no lo tiene entonces nos estamos viendo amigos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse y compartir